Amigos de los soqueradictos, es un gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenido a estos especiales que tenemos para todos ustedes, con figuras que han estado en las copas del mundo, ya acercándose Qatar 2022, y es tiempo de recordar Corea, Japón, hace 20 años, haremos ese viaje al pasado, para recordar a la selección de Javier Aguirre, que vivió una de las mejores etapas en fase de grupos, consiguiendo 7 puntos. Uno de sus actores principales nos acompaña el día de hoy, está con nosotros una gran figura que iremos presentando, quiero saludar también a mi compañero Rubén Reyes, hasta Aguascalientes, y a Abraham Mancebo, que también nos acompañan en esta noche. Presentamos a nuestro invitado, Johan Rodríguez, es un gusto saludarte, volante inolvidable del Santos Laguna de Cruz Azul, y que hoy nos hace el favor de estar con nosotros para recordar a 20 años de distancia esa fabulosa Copa del Mundo. Johan, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por la invitación, que bueno que se acuerdan de mí, sí, ya tiene algún tiempecito, 20 años, ¿no?, que fue ese mundial, parece poco, pero ha sido todo un mundo, noto un camino, y sí, muy afortunado de haber estado en ese mundial 2022 con Javier Aguirre, este, y bueno, con cosas buenas, y que al final, ahí pasó algo muy, pues algo, algo triste, ¿no?, pero muy contento de haber estado en la selección. Johan, Corea Japón, 2002, es el punto más importante de tu carrera, quiero suponer, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que es como etapas, ¿no?, el ser jugador de primera edición es un logro, ¿no?, muchos han estado intentando, pocos llegan, ¿no?, y entonces imagínate cómo sería el caminito de futbolista, es ser titular, ¿no?, en un equipo, y luego poder ser campeón, ¿no?, y luego poder ser seleccionado, pero aparte de seleccionado, de ser seleccionado, ser titular de la selección en un mundial, sí ha sido un camino muy importante para mí, muy bendecido por la vida, por Dios, por todo el destino, y por la gente que estuvo siempre cerca de mí, ha sido muy bendecido haber estado en una selección como yo estuve en el 2002. Correcto, en esa cuestión, Johan, pues recordar la convocatoria, siempre la parte previa a ese mundial, ¿cómo recuerdas cuando te dan la noticia, Johan Rodríguez está en el listado para ir al mundial?, ¿qué sensación se tiene a 20 años de distancia?, ¿cómo puedes recordarlo? Estamos, pues bueno, afortunadamente, tenía un poco, con un poquito de fe, ¿no?, siempre, obvio, mucha fe, pero en temas así, ya decisiones muy, muy, muy difíciles, de que te tienen que elegir para una selección, pues había muchos jugadores que podían elegirlos, ¿no?, en este caso, yo tenía un camino ya recorrido con la selección un año atrás, siendo titular, o la mayoría de los partidos era titular con la selección, siempre estaban los llamados, estaba en la Copa América, estaba en partidos importantes, ¿no?, cuando viajamos a jugar con otras selecciones, pues siempre estaba, era de los primeros once, ¿no?, que iniciaban en el equipo, pero, pues siempre hay alguna duda, ¿no?, algún destello de que puedan cambiar las cosas y no te llamen a la selección, el momento que me quedan la lista, pues la verdad es que, no es que me haya sorprendido, pero fue el tema más, la noticia más linda que había escuchado en mi vida, ¿no?, contando unas cuantas más, pero sí, una decisión que se tomó y para mí fue placentera, estábamos, como decimos, muy agrandados, pero en buen sentido de la palabra, y muy emocionado, ¿no?, con todas las ganas y con todo el pensar de cómo podía ser este mundial para mí, ¿no?, si iba a ser titular, no iba a ser titular, no sé, muchas cosas pasaban por mi cabeza, pero ya asegurando un lugar en el mundial, me parece que te llevaba una gran ventaja para competir y ser titular. ¿Qué tal, Johan? Te saluda Rubén Reyes, corresponsal desde la ciudad de Aguascalientes. Como bien ya lo comentas, es una experiencia inolvidable para un futbolista que, pues es un futbolista de primera división y sobre todo el sueño máximo, creo que de todos, bien lo comentas, esa referencia es soñar jugar una Copa del Mundo. Importantísimo que México haya ganado en aquella Copa del Mundo de Corea-Japón, su primer encuentro, es lo mejor que te puede pasar como selección, puesto que sabíamos que se iba a competir contra una de las potencias en el tercer partido. Creo que también ahí el tercer partido, el jugar con Italia al final, creo que le toma, ¿cierto?, creo que yo desde mi punto de vista es una ventaja el no empezar siempre perdiendo un mundial. Sí, y más con el tema psicológico, ¿no? El tema mental, me parece que si tú ganas un partido y le ganas jugando bien, ya tienes una cabeza llena de más emoción, de más ilusión, de más ganas, de más deseo, de más confianza, ¿no? Bueno, haberle ganado en ese partido que no jugué y estaba expulsado, que fue contra Croacia, igual, el ganar como equipo, que nos dio una puerta, se nos dio una puerta de confianza total para todos, ¿no? Incluso para los que no jugamos, por darle seguimiento a algún segundo partido para jugarlo de la mejor forma, que me tocó ya contra Ecuador y que también ganamos, sí, el poder ganar el primer partido siempre te da una tranquilidad, tienes ahí ya un cierto porcentaje para estar en la siguiente ronda, cerrando ya el segundo partido de la mejor forma, ganándolo, ¿no? Como lo hicimos y que me tocó en esa vez ser titular, pero sí, siempre la confianza de ganar un partido te da esta posibilidad de tener una mente como más fuerte, como más segura, como más confiado, ¿no? Y bueno, no nada más personal, sino también del equipo, incluso también de los mismos, de la misma gente que nos apoya, ¿no? La afición, la prensa, y bueno, todo el mundo que se involucra en una selección, es dar un paso de confianza. Hola, buenas noches, Johan. Abraham Mancebo, corresponsal de la Ciudad de México. Un saludo. Oye, me gustaría preguntarte, digo, ahorita que relacionas todo lo de todo el ambiente mundialista, ahorita, digo, es una situación distinta, se juega en invierno prácticamente para todos nosotros, pero en ese entonces, ¿cuáles te quedarías tus mejores tres momentos de ese mundial? De ese mundial, me parece que en el momento que dan la iluminación, que me tocó jugar el partido de contra Ecuador, ese ha sido mi primer momento increíble, ¿no? Saber que iba a jugar mi primera Copa del Mundo, ¿no? Y que iba a ser titular, ese me parece que me queda muy grabado. El segundo podría ser... La participación, ¿no? Que en el World Cup de Jaret contra Italia, me parece que tocamos todo el balón, ¿no? Ha sido un gol de los mejores de los mundiales, y que yo haya sido partícipe de esa situación, creo que fue también un momento lindo para mí, ¿no? Porque ha recorrido ese gol, lo ha recorrido... Ha recorrido todo el mundo, y lo pasan muy seguido. El tercero mejor momento del mundial, pues no sé, la sensación de ver tanta gente mexicana en la selección, por ver cómo juega amigos que fueron al mundial a ver a la selección, y bueno, que los veían, ¿no? Después de los... Antes o mediante, después del estadio, era emocionante, ese queda muy marcado para el jugador, cuando un aficionado va a verte, ¿no? Y que tú eres una parte principal de ese espectáculo, y que por tus pies pueden correr mucha emoción. Esa selección mexicana era una combinación interesante de futbolistas. Había aquellos que habían jugado con Cruz Azul a la final de Copa Libertadores 2001. Estaba la gente de Pachuca, que estaba brillante, que Javier Aguirre los conocía con los ojos cerrados. La gente de Santos Laguna, que le termina por ganar, pues, una final a Javier, también un año antes en esa cuestión. Palencia estaba en español, estaba Torrado, estaba en España. Rafa Márquez tenía sus primeros años en el equipo de Mónaco. El mundial es una proyección, y siempre así lo vemos, y más con una selección que hizo siete de nueve puntos, Johan. ¿En algún momento después de la Copa del Mundo hubo alguna posibilidad de ir a Europa? Principalmente sí hubo una con Javier Aguirre, en las posibilidades de que él estaba llegando a los Asuna, y tenía pensado llevar a tres jugadores. Meloxtor, no. Solamente le dejaron llevar a tres, a dos, perdón, Ochoa, el delantero. ¿Cómo se llama Tecuey? No me acuerdo. Manuel Vidrio. Manuel Vidrio, Ochoa, el delantero, y la tercera opción era yo. ¿Carlos Ochoa? Carlos Ochoa. Ajá, exactamente. Y no lo dejan, solamente lo dejan llevar a dos jugadores, y bueno, por alguna razón lo llevan a ellos dos, y a mí no tienen la posibilidad de llevarme. Pero esa fue la única opción que yo me enteré que pudo surgir para estar en Europa. Johan, platicándome nuevamente esto sobre el tema del Mundial, yo quisiera saber las dos caras de la moneda. ¿Qué fue lo que les dijo el Vasco Aguirre cuando México le empata y saca ese empate que nos sabe a nosotros como gloria ante Italia con un gran gol de Jared Borghetti? ¿Y qué es lo que pasa después de que México queda eliminado tras, creo que es nuestro acérrimo rival, que es Estados Unidos? Sabíamos que Estados Unidos venía jugando mal, porque perdió contra Polonia uno de los peores equipos del grupo, pero quisiera saber cuál fue, dime la cara de cada moneda. Bueno, te equivocas, nos empata Italia. Italia nos empata, México dándole un buen partido, nos empata porque al final ellos, cuando no tengo el, faltan cinco minutos, cuando Italia era un equipo importante, ¿no? Llegaba bien posesionado a ese Mundial, y nada, la verdad es que Aguirre siempre con los pies en la tierra, sabiendo que no habíamos, habíamos conseguido el pase, pero no habíamos conseguido todavía esa siguiente ronda que todo mexicano está esperando, ¿no? Y nada, felicitándonos, sí, ya pasó, lo disfrutamos, y al otro día ya empezábamos de cero, ¿no? Los pies siempre sobre la tierra, nada de confianza, nada de acceso, nada de tener la mente que estábamos ya en una, en un partido contra Estados Unidos y que podíamos ganarles fácil. Sí hubo esa confianza, pero bien tomada, y después del partido de Estados Unidos que lamentablemente perdimos, pues nada, el vestido era un velorio, ¿no? Era un velorio, nadie me hablaba, era muy complicado poder sacar tus emociones, ¿no? Esas emociones negativas, esas frustraciones que teníamos cada uno de nosotros, no habló nada, la verdad, es que siempre ha sido como lo que me ha tocado Miguel Aguirre, lo que me tocó muy inteligente en sus declaraciones, ¿no? O cuando habla con un, con el equipo, solamente dijo que, bueno, que, que hacía el fútbol, que no supimos manejar el partido, que la culpa la tenía él, y que no, que no nos preocupáramos, preocupáramos, que, que habíamos hecho un buen, un buen esfuerzo, que no había alcanzado, que hacía el fútbol, y que no pasaba nada. Sí, recordando esa, esa derrota mexicana, dos goles por cero, Estados Unidos venciendo en octavos de final en Corea, en Corea y Japón, un mundial inolvidable para México, siete de nueve puntos, y bueno, ya en el presente, Johan, México está disputando en noviembre, pues la Copa del Mundo, Qatar 2022, Polonia, Argentina y Arabia, me parece que en los últimos mundiales, pues siempre, ya México llega con algunas cuestiones, le tocó ser parte de esa generación de dos mil, dos, donde Javier llega como bombero, a salvar las cuestiones de Enrique Mesa, la parte del hexagonal, creo que a diferencia, el único proceso que se hizo bien, creo que fue el de Ricardo Lavolpe, y Juan Carlos Osorio, Ricardo Lavolpe dando bríos en Copa, confederaciones previamente, pero dando un mundial muy pobre, en la cuestión de la cosecha de puntos, ya en la parte de grupos. ¿Cómo ves a esta selección? ¿Le alcanza para avanzar al menos a octavos de final? ¿Se va a quedar? ¿Cómo ve Johan Rodríguez, esta perspectiva del combinado mexicano en tierras cataristas? Sí, no llega en el mejor momento, sabemos que México, en estas instancias, podremos pensar que ni siquiera va a pasar la siguiente ronda, y que ni siquiera va a poder ganar un partido de la primera ronda. Yo sí creo mucho, como aficionado, como futbolista, como gente de fútbol, que la selección siempre, en temas importantes, en temas como competencias competencias de nivel, de mundial, como es la Copa del Mundo, van a tener otro reflejo, un reflejo de un equipo competitivo, de un equipo ganador, de un equipo de esfuerzo, de un equipo que le va a meter corazón. Ejemplo, cuando decían que íbamos a pelear contra Alemania, y de repente les ganamos, entonces, de repente México nos saca cosas espectaculares, así como saca cosas espectaculares, saca lo peor, lo peor, y me parece que ya lo ha hecho durante estos años, que no ha jugado nada bien al fútbol, que no ha hecho cosas importantes, la única es pasar mundial, pero no haciéndolo de buena forma, pero yo creo que México va por lo menos a pasar la primera ronda, va a tener, no va a tener complicaciones, sé que va a haber sorpresas a favor de México, y estoy seguro que por lo menos va a pasar la primera ronda, y después ya veamos qué podemos hacer. Johan, una pregunta muy, digamos que... Johan, también por ahí es... Adelante Rodo. ¿Cómo tú definirías participar en un mundial, tanto como jugador, y ahorita que tú ya lo ves como aficionado, ¿qué es lo que te transmite? Todavía te levantas, te pones la playera, te pones en modo selección, te vibra, te enchina la piel, ¿cómo sientes cuando entona en el hipno? ¿Nos podrías platicar eso? Soy un aficionado y apasionado al fútbol, por supuesto que me llena de emoción, si veo a mis equipos locales jugar, y los disfruto, un margen de un mundial, que yo ya viví eso, y que es lo importante que es apoyar a tu selección, no nada más de ahorita, sino de siempre, yo soy un aficionado más que vibra, que se emociona, que se enoja, que mienta a madres, que felicita, me parece que esa es la forma de cómo yo vivo unos partidos de mundial, apoyando, viendo la selección, soy un tipo que sí, se pone en la playera, con una agüita de limón en la mano, me parece que sí, que sigo disfrutando de fútbol y soy apasionado de la selección, y con todos los deseos para que las cosas siempre, que los partidos siempre estén a favor de México. Ya para terminar, mi Johan, ¿quién se te haría el futbolista que puede marcar diferencia, el futbolista diferente, para este Qatar 2022? No lo sé, hay sorpresas, me parece que se han mencionado jugadores muy puntuales en la selección, joder, no sé, yo creo que la gente de experiencia son las que van a tener un poder fuerte, que van a hacer a los jugadores de una nueva generación, que están debutando en la selección, o que hayan tiempo, que no hayan mucho tiempo, y que son los que van a ser grandes, no sé, a un Santi Jiménez que va a ser su mundial tan joven, y que va a ser un tipo que va a ser un jugador de mucha atención, de mucha calidad, yo le tengo mucha fe a Santiago, y creo que va a ser un tipo que la oportunidad que tenga la va a meter y que va a ser algo histórico este mundial. Correcto, Johan, para cerrar esta gran plática con un mundialista mexicano, una figura en Corea, Japón, dos mil dos, un consejo, si tú hubieses necesitado un consejo, o si ya al paso de veinte años después hubieras requerido un consejo para afrontar esa Copa del Mundo, y hoy se lo pudieras ofertar a los veintiséis, porque ahora el listado será de veintiséis futbolistas que sean partícipes de la Copa del Mundo, ¿qué consejo le daría a los que representarán veinte años después al seleccionado mexicano? Yo sí creo que que disfruten, que disfruten el mundial, que disfruten desde que llegan a un entrenamiento, desde que llegan al hotel, el camión, el avión, la concentración, todo lo que tengan alrededor, que lo disfruten, una entrevista, que no se enganchen, que siempre tengan en su cara una sonrisa pero de alegría, no forzada, que lo disfruten, que se apasionen, que jueguen como si, como cuando lo hacían en el barrio cuando empezaban, que toda alegría, que ese nervio que de repente sale del jugador, que lo cambien, que lo transformen en energía, en muchas, en mucha forma de generar confianza con tus compañeros, me parece que el mexicano es así, ¿no? con mucha picardía pero ha perdido un poco esa sonrisa y ese juego por hacerlo de alegre, entonces yo creo que nada, eso, que lo disfruten, que no se enganchen, o sea, que hagan el mayor esfuerzo si sí, que lo jueguen como lo mejor y como la última oportunidad de su vida pero siempre con mucha confianza y con una sonrisa y jugando alegre, me parece que el mexicano es así y si lo hace así, pues habrá posibilidades de tener buenos resultados. Disfrutar el momento, momento único y repetible de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y hasta la vuelta de la esquina. Johan, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que como siempre apreciamos verte por acá, la verdad es que recordar esas tardes, noches en la laguna con el Santos, con ese equipo de Fernando Quirarte y bueno, ese momento en selección mexicana, realmente a nombre de esos proyectos apreciamos este tiempo que nos brindas y más en este lustre ya de arranque de Copa del Mundo. No, gracias a ustedes por acuérdense de mí después de tanto tiempo, aquí somos vigentes, vivos, sanos, gracias a Dios y nada, siempre hay que salir de fútbol, yo encantado y bueno, mandarles un abrazo a toda la gente que nos sigue y bueno, espero que les haya gustado un poquito del tema que hablamos. Correcto. A nombre de Rubén Reyes desde Aguascalientes, Abraham Mancebo desde la Ciudad de México, Cristian Ramírez quien les habla, la gran figura del Santos Laguna, jugador de Copa del Mundo en Corea, Japón 2002, el señor Johan Rodríguez acompañó esta noche Impacto Deporte. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.